Que a partir del jueves 30 de julio, toda persona que desee ingresar al país debe traer una prueba PCR de máximo 5 días previos a la llegada a territorio dominicano y en caso de no disponer de esos resultados, le estaremos realizando pruebas según corresponda en el mismo aeropuerto.